Hoy en Pregúntale a Carlos, prepárate porque estaremos grabando un episodio desde la Ciudad de México, mi querido Polanco, hablándole a todas las personas que venden en la calle, vendedores ambulantes. Es impresionante los cacahuates, los tacos, las tortas, las flautas, todo se vende. Y hoy te diré cómo es que tú puedes vender más y sacar más jugo a tus ventas. Yo comencé en un tianguis y no es de que yo te quiera mandar a vender en un tianguis, pero cuando tú estás iniciando no hay nada más accesible que salir a venderle a la gente. Me encuentro en la Ciudad de México y antes de llegar aquí a grabarte este video, están regalando muestras de shampoo. En la mañana estaban ganando muestras de licuado. Grandes empresas saben el poder de lo que es llegarle a la gente. Yo no sé por qué es que le tenemos tanto temor. Muchas veces cuando vemos a alguien vendiendo, nos comentamos, oye mira pobrecito está vendiendo, pobrecito tú que no estás vendiendo. Yo te recomiendo que no te abrumes, no le pienses tanto. Si tú quieres ser filoso y un buen vendedor en línea, tienes que saber por qué es que compra la gente. Cuando yo comencé a vender cosméticos, aprendí que la mujer no me estaba comprando a mí un pintalabio. La mujer no me estaba comprando a mí un mascara. Me estaba comprando una experiencia. Y esa experiencia solamente la vas a aprender vendiendo de boca en boca, de persona en persona. No te estoy mandando a tocar puertas. Y también tenemos que comprender que no todo se vende. Pero tu meta al vender en persona en persona es dar tus primeros pasos y perder el miedo. Si tú quieres vender más y vas a vender por la calle, vas a vender de persona en persona, algo que tú puedes implementar por tal de vender más es cambiar tu imagen. Yo no sé por qué muchas personas no le dedican tiempo o recursos a ponerse uniforme, arreglarse. El hecho de que tú estés vendiendo tortas en una calle no significa que no te vayas a poner guantes. El hecho de que tú no tengas un local tradicional no significa de que tú no puedas ponerte un uniforme. Aquí a la vuelta por ejército hay una señora y su hija que venden tortas. Es uno de los lugares que más personas tienen. Y la razón por la cual yo voy, incluso te la recomiendo, es porque esa señora tiene una presentación de las mejores que yo he visto. No importa que está vendiendo en una calle, no importa que está vendiendo debajo del sol, no importa que esté vendiendo algo económico, esta mujer le dedica tiempo a la imagen. Tienen guantes puestos, tienen algo protector para que no caiga un pelo en la comida. Hace muchas cosas por tal de mantener una imagen, por tal de también atraer a más clientes. Entonces yo te doy un tip. Enfócate en qué imagen tú estás transmitiendo. A la famosa comadre, oye, dame los impagos. Te doy poquito y te voy abonando. El problema no es la persona, el producto, es saber qué vender. Muchas veces nos aferramos a vender ciertos productos que tienen un precio mayor y pensamos que la ganancia va a ser mayor. Siempre en las giras empresariales doy de ejemplo la persona que quiere vender Nikes. ¿Y por qué quiere vender Nikes? Porque depende que la marca se venda. Pero, ¿qué ganas con vender un par de zapatos Nike que te cuesta 45 dólares o a lo mejor 25 dólares por mayoreo para venderlo por 30 dólares? 35 dólares. ¿Cuánto no invertiste? Y le ganas muy, muy poco. Y luego de pilón, la mujer te quiere pagar en pagos. ¡Qué horror! Entonces, si tú deseas eliminar esta venta de abono, tienes que saber qué vender. A lo mejor es tiempo de que tú consideres otros tipos de productos que tengan mayores ganancias. Si estás muy aferrado a vender lo que tú quieres vender, punto número 2. Tienes que establecer una clientela distinta. Tienes que cambiar. Es interesante. Actualmente aquí estamos en Polanco, en Avenida Horacio. Y es impresionante cómo aquí hasta los que venden cacahuates en la esquina cobran más en comparación a los que venden cacahuates en la esquina en el centro. ¿Por qué? Porque cambió a quién le están vendiendo. Entonces, muchas veces tenemos que salirnos de nuestro pueblo. Tenemos que salirnos de nuestros conocidos por tal de cobrarle más. Algo que definitivamente no miraríamos en Estados Unidos. Pero orgullosa. Mira, el San Judas Tadeo, ¿verdad? Sí es, ¿no? San Judas. San Judas es para la buena suerte, para que me dé mucho dinero.